Muy buenas gente, soy Garchi, aquí en un nuevo video de una Master Conquest con Thanatos, vamos a jugar Thanatos Jungla Me apetecía jugar un jungla así agresivo que reviente y he dicho pues Thanatos es de los que mete muchísima presión en early y puede llegar a reventar Así que vamos al lío, vamos al lío, vamos a hacer la típica build que se está haciendo ahora mucha gente que es bueno de early sobre todo A ver, beats contra esta gente, sí, sí, sí Es mucho early esta build, vale, porque es la de que se hacen shifters, se hacen botas y luego se hacen el shifters Porque es un buen ítem, es un buen ítem calidad-precio en cuanto a estadísticas en las que da Yo siempre he dicho que los híbridos son unos ítems muy infravalorados, ahora la gente los está valorando y está volviendo a hacer todo el mundo ítem híbridos Porque se convierten en junglas semi-tanques, por lo cual pueden aguantar bastante mejor, ¿no? Que no un jungla normal, que no aguanta una mierda, la verdad Un jungla normal aguanta lo que aguanta Pero un jungla hace mucho más daño, evidentemente un full damage, ¿no? Pero, porque tiene penetración y esas cosas, pero tiene muchísimo más aguante este Estas builds híbridas y además tienen buen daño también, porque los ítems híbridos son muy buenos calidad-precio Si no dan la penetración, te falta ese ítem de penetración, pero da igual Porque la penetración te va bien solo para matar a tanques en realidad Uh, mira esa tía, lul Haciéndole el proxy Ok Vamos allá No sé qué tal está el clear de Tana, la verdad No tengo ni idea Supongo que bien Ya que tiene los golpes en área Eso siempre es un puntazo Vale, el... Aquí está el mercury Vamos a hacer esto Vale, ahora tenemos este push en un principio bien Si le metemos mucha presión creo que me da tiempo hasta hacer el back Vamos a robar esto Y vamos a intentar gankear al otro lado Bueno, ha sido uno por uno ¿Tiene TP el compi? Sí Eso lo voy a lichar aquí un poquito, no mucho Como tiene TP no quiero tampoco quedarme aquí robándole todo el farmeo He cogido... Uff, en medio está muerto No, tiene bits ¿Está muerto igualmente? Sí, está muerto Vale, me ha robado esto ¿Qué lleva el mercury botas? Me ha robado mi back Al ver que estaba yo en el otro lado Hostia, esta gente puede dejar de volverse loco a todo el mundo, tío O sea, pueden dejar de volverse locos todos En serio, o sea ¿Por qué se están volviendo todos locos y muriendo? Vamos 1-4 ya Joder Vamos a hacerle el blue al compi A ver, este tío que coja el blue ya Porque está pillando muchísimo ¿No va a cogerlo? Eso lo deja en el suelo, eh No le da tiempo a llegar yo creo Bueno Podría intentar gankear ahí Pero creo que gankearé a level 5 Tiene un meditation la chonga por eso ¿Qué cojones? ¿Qué tiene comprado? Vale, tiene el book of souls Así que no tiene para regenerar mana Aquí está Mercury Level 5 Así que me saca un pelín Y siguen muriendo ahí Vamos bien Ok, voy a dejarle ahí esto Voy a bankear la derecha Me saco un montón Es justo que era muerto Ahí se me escapa con la ulti Lo ha tirado muy bien la ulti Pero no ha sido suficiente Ha sido un gankeo justo en el timing Que salía mi speed Así que supongo que no se lo esperaba Y ha salido bien Ahora tiene que ir con cuidado al de la derecha Porque va a morir por el Mercury Si no Yo creo que muere Sí, está muerto Por risky Es que el tío se la juega, tío Y acaba muerto Es que es normal Pues no Una kill gratis al Mercury Que le regala, ¿sabes? Después de haberle conseguido yo El buffo O sea, el buffo El control de la línea, tío Lo tira a la basura Y ahora el Mercury Por encima mío ¿Por qué? Porque se abre la kill el solo Y encima limpia una wave De gratis el solo también Entonces, pues vamos apañados Tengo que lichear aquí un poquito No está más el daño que hago, ¿eh? No está nada mal De hecho no tiene botas Así que tengo que seguir presionándole Vamos a seguir cogiendo los midcamps Que al menos tenemos los dos timeados ahora Tras medio el tío Perfecto Ok Muy bien Muy free esto A ver si está el otro buffo para hacer Bueno, y este tío se habrá soleado sub Y se lo ha soleado, sí ¿Pertira usted el stun? Estaba esperando a que los tuneara Para meterle el El uno de gratis ¿Vale? Bueno, así le hemos forzado una ulti Bastante fácil además No sé si potenciar No, me subiré el 3 Hacer más daño Le ha asegurado el buffo a cambio de midbits Para que no tenga tanta presión el tío Creo que es worth it Sinceramente ¿Cuánta defensa tiene este tío? Mágica solo ¿Qué es esa? ¡Wheelol! ¿Muerto? ¡Uf! Estoy reventando bastante fino En la partida He dado tiempo a tirar el dash Escucho los latidos Es como me curo en realidad Es una bestia esto Vale, ahora vamos a comprar ya El shifters Que tendría que haberme lo comprado hace rato Para hacer más daño Y estoy destruyendo ahora mismo la partida Tengo que intentar seguir abusando de esa chonga Antes de que tenga protecciones Cada ulti tendría que ir a por ella Cada ulti exactamente Porque fijaos Genjis De primero Sí, tiene sentido Está contra una artio, ¿no? Pero Claro, yo tengo que aprovechar eso Ups ¿Tambulto compi? Sí Ok Hemos compensado gracias a que voy jodidamente fideado La verdad Voy a ir a por el speed mío No quiero que me lo roben Va a ir al mid-cam Ese tío de la derecha Pero Yo no quiero que me robe el bufo Y vamos a subirnos la ulti un poquito A ver, está missing Mira, su red sale ya Tendría que robárselo Bueno, ha muerto ahí el otro Pero no pasa, me robo aquí esto Y nos hemos llevado otra kill por aquí O sea, que no está mal dentro de lo que cabe, ¿no? Siempre y cuando nos estemos llevando unos por unos o algo así Está decente Eso no lo tenía ni timeado Pero ha salido bien Hostia, apareció difícil de repente Han aparecido demasiada gente aquí de repente Tengo que comprar sentry Y compraremos un poco resistencia mágica Ok, a ver, la verdad es que hay más mata a los físicos Creo que voy a comprarme más resistencia física Si viendo esto Casi me llega ya, ¿no? O sea, vamos a comprar esto No creo que el mágico de momento sea un problema Van level 10 y level 9 Los mágicos Bueno, el rey puede hacerme buen daño, ¿eh? Muy buen daño Pero creo que con el Voychel voy a hacer yo también más culpa Se lo ha desintegrado Perfecto Montier dos de esto Y luego resistencia mágica, creo yo Que va tocando, ¿no? Hago un montón de daño por eso igualmente Tengo un Abuel con un daño bestial ¿Muere ahí ese tío? ¿Muere alguien? ¿Quién está latiendo? Ahí está ¿Quién está latiendo? No entiendo quién son Conter gank Me parece que están pegándole por ahí a esa gente Se lo ha reventado, Dios Lo que mete se notas No está hecho O sea, esto está hecho No tengo ni idea de cuándo sale Sale el blue Tenemos que robárselo Estoy abusando mucho Tengo un montón de daño Pero un montón Y está saliendo esto muy, muy bien Muy bien Cago en todo No sabía que iba a guardear ahí ¿Estoy muerto? Qué buena Uf, me he salvado No importa del compi Había un min Uf ¿Quién está latiendo ahí? En la derecha creo que es Pero va a morir mi compa Está muriendo mucha gente, tío No para de morir todo el mundo ¿Por qué, tío? Dejad de morir todos, cabrones Voy a llegar ahí No sé si llego He fallado todo, tío Vaya mierda de play Estoy muerto He fallado todo El 3 y el 1 Me lo cargaba, ¿eh? Bueno, a lo mejor no Pero creo que sí Con el daño que tengo me lo cargaba Y justo el mercury tenía la ulti Es decir, ¿ha muerto? Ha muerto mi compi Sin que le ganqué Con la ulti el mercury, tío Joder, macho Eso sí que no me lo esperaba Sinceramente Me cago en todo Era tan free Pero he fallado todo Fallado todo Fallo mío En lo que hay Vamos a acertar muchas cosas Pero hemos fallado Dios, que he salvado a la mitad Enemio ultimate down Pero el mercury sí Ya está empezando a meter Unos críticos que dan miedo A los blanditos A mí no me ha quitado mucho La verdad Me ha quitado mucho Porque me ha pegado muchos básicos Pero no No me quitan mucho directamente Con la build que tengo Pero claro A los blanditos Se los come Yo tengo que hacer ya Resistencia mágica No sé comprarme la de silencio Creo que sí Creo que puede servir mucho Contra chonga Y esta gente Iba muy muy bien de level Pero Estoy cediendo demasiado Farmeo ahora A los compañeros Ese tío está en la derecha Todo flipado Tío Es que claro que va a morir Dice ¿Puedo no tenerlos a todos Todo el rato? Hombre Estás en su tier 2 Peleando ¿Sabes? ¿Podrías no tenerlos a todos? Podrías Pero lo más probable Es que los tengas a todos Teniendo en cuenta Que estás en su base Casi ¿Sabes? Ok Perfecto Ha gastado Bicha eh Están viniendo Gente Asaco Mercury por la espalda No sé si vamos a salvar de esta Parece que sí Que van a morir ellos Buena Nice Muerto Ha salido esto muy bien La verdad Muy pero que muy bien Le metió el uno Justo le ha metido el otro El stun Luego le ha metido el silencio Y luego le ha metido el creeper O sea que no se ha podido mover Directamente Bueno Ha estado bien Ha estado bien Al menos Vale Voy a comprar ya Defensa mágica Ahora la cuestión es ¿Cuál me compro de las dos? ¿La del silencio? Creo que sí ¿No? ¿El anquile o el otro? El otro es el que da vida y tal Pero el anquile me da cooldown Cosa que daño también Y eso me mola Pero es que la verdad es que Sobre todo creo que el tema del silencio Es lo que más me motiva En esta partida Contra un Rayin Contra un Atena Que me pueda pegar un 3 O un golpe ¿Sabes? Y que no Bueno Voy a intentar cargarme Al de la izquierda Ok Ok Ha llegado este tirín Y fallado aquí Muerto Ahora ya han muerto muchísimos 3 por 0 Está pingueando ahí como para que vayamos Pero es que estábamos curando Yo me estaba curando Estaba en la mierda Perfecto Me voy a seguir matando al Rayin Es súper blando No tiene casi vida Así que tiene que ser mi tarjet prioritario Lo que pasa es que ahora tendría que comprarme una pompa Creo yo ya Con tanto CC En el town y tal Al menos cuando caiga Que no me ofrece los bits instantáneos ¿Sabes? Voy a seguir puseando por aquí un poquito ¿Y si podemos robar esto? ¿Cómo coño se ha cargado ese? Ah no Que han llegado también a Yanus Digo ¿Cómo se le ha cargado el solo? Ejecutado Lo he matado un combo Al Mercury lo he destruido Un combo y... Para su casa Directamente Que mierda Hasta el Dassel Tendría que morir No tengo ulti No tengo nada más para hacer Me han forzado aquí los bichos un poco mal Uh shit Hay una torre Tuma Hasta luego Aquí había una torre todavía ¿Sabes? Estábamos tibialando tan loco Que pensaba que ya ni quedaba torre Pero sí había, sí Ok, nice Muerto Muerto Y esto es GG Ya finiciamos Reso lo tenemos que finiciar ya GG Buena partida Considero que he hecho una buena partida con Danato La verdad Había un momento de tensión al principio Que estaba muriendo todo el equipo Sin sentido Hemos aprovechado para poner por encima a Artio Y... Bueno, bien Yo creo bien Yo creo que bien, la verdad Entonces no los puedo dar ya Porque ya se le da hoy GG Hemos aprovechado cargándonos al medio bastantes veces Nos hemos cargado al solo las veces necesarias a Nery Para dejarlo por detrás Y no han podido hacer nada directamente O sea, no han podido hacer nada No le he dejado jugar al... Al Reim Pero ha hecho muy poco daño, sinceramente Ha hecho muy poco daño Así que... Poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Terconque Hasta luego